La tierra se movió y se movió en serio. Fue en Guerrero, en la Sierra Baja, donde nace nuestro amigo Uriel Carmona, actual rector de la Universidad José Blasconcelos. Uriel, gracias por recibirnos aquí en tu universidad. No, hombre, al contrario, es un placer, Gina, de verdad, me honra mucho que estés aquí en estas instalaciones de la universidad. Al contrario, en la montaña baja y a la mitad del temblor te dio por nacer. Sí, sí, fue en 1941. Mi madre me contaba que pues había temblado cuando yo era así. ¿Todo el mundo corrió? Todo el mundo corrió, la dejaron la parturienta, pues salió corriendo y todo el mundo la dejaron y bueno, finalmente alumbró mi mamá y pues aquí estoy desde esos años. 1941. ¿Cuántos hermanos, Uriel? Mira, tuve una hermana que, ay, no sé si decir gracias, porque en el mundo en el que vivimos hoy, ¿no? La mató la viruela. Muy chiquita todavía. Quedé solo en el matrimonio y mi padre tuvo fuera del matrimonio varios hijos con los que nos quisimos mucho. Siempre nos hemos querido. Mi madre, que era una santa, los adoró a los hijos de mi papá todos y como se decía entonces, ellos llegaban a la casa grande. Mi padre se hizo responsable de todos ellos. A todos les dio una carrera muy digna. Incluso uno de ellos fue uno de los que pusieron en los primeros tornillos de pajaritos. Ah, mira. Él es ingeniero petrolero de gran fama porque en un acontecimiento de las explosiones que ha tenido este pajarito, ¿no? El Pénix. Él pudo cerrar unas válvulas en una ocasión y casi se muere. Lo declararon héroes de la institución, ¿no? Como un héroe civil. Y siguió trabajando hasta su... Actualmente vive en Cholula. ¿Qué recuerdas tú de Metepec, de pequeñito? ¿Cómo se vivía antes? ¿Y cómo es que te vienes para Morelos? Fíjate que para el público será muy interesante saber que Ometepec, pues es uno de los pueblos más antiguos de la baja izteca guerrredense oaxaqueña. Fue fundado por españoles que venían de Jicayán, de un lado de Oaxaca, en una región de... Se llamaba Jicayán y eran extremeños y andaluces. Anda. Eran grandes criadores de caballos que hasta la fecha, un día te voy a enseñar una cabalgata de Santiago Apóstol, ¿no? Es nuestro patrón. Se fundó como una alquería, una venta de paso y tuvo una prosperidad muy grande. Incluso nosotros pues éramos la población más importante antes que Acapulco se conviven en un destino, ¿no? En realidad la mitad del puerto en una época eran ometepequenses. El pueblo se quedó vacío. Se fueron todos al mar, a Acapulco. A conquistar la vida, ¿no? Se fueron emigrar a lo que podríamos ser el auge acapulqueño. ¿Cómo llegas a Morelos? ¿Cómo empieza tu vinculación en esa tierra donde ya prácticamente te quedaste a hacer la vida? Pues mira, este... Yo estudiaba en la nacional en esa época y fui invitado, ¿no? Por un pariente, ¿no? Que, híjole, uno de sus hijos ahora es uno de los magistrados más importantes del Poder Judicial porque nuestra familia casi de muchos abogados, ¿eh? Y ellos ya trabajaban en Morelos. Y pues vine a la provincia. A mí la provincia me había gustado mucho. Yo había salido de Guerrero, del Colegio del Estado, por un movimiento que tú debes... Pues eras muy niña. Movimiento estudiantil. Estudiantil en contra de un gobierno que se convirtieron en dos después. Primero con Maganda. ¿Cómo es Maganda? Sí, que... Tierra de guerrilla, finalmente. No olvidemos eso. Seguramente te tocó. Sí, por supuesto. ¿Hasta dónde te tocó? No, no, mucho, mucho, porque además el abuelo de Genaro Vázquez y mi abuelo eran hermanos. No. Sí, pero esa es una historia que tendremos que... Y trataste a Genaro Vázquez. Ah, mucho, claro, claro, pues era mi pariente, ¿no? Y todos vivíamos en el entorno, vamos de la cultura del Estado, ¿no? En Chilpancingo era nuestra capital, nuestra Atenas. La mayoría de los intelectuales estaban en Chilpancingo, ¿no? Chilpancingo no tenía más que eso. El colegio del Estado. Los ciudadanos proveían. Los estudiantes vivían en casas de familia, la mayoría. Veníamos de todo el Estado. ¿Y se hospedaban en familias? Lucio, por ejemplo, en la historia de la guerrilla. Lucio Cabañas. Era de los más jovencitos, más joven que yo, mucho más joven que yo. Genaro y Otón Salazar y Andraca y todos los chilapeños. Entonces te metes en un movimiento estudiantil que de repente te obliga a dejar. Sí, sí, porque la caída, ¿no? ¿De Gómez Maganda? Primero de Gómez Maganda y luego vino la sustitución del general Caballero Aburto. Sí, cómo no. En donde intervenimos. Bueno, esa huelga fue general. Prácticamente el Estado se paralizó durante más de nueve meses. Los alimentos llegaban por helicóptero a los funcionarios del gobierno. Cerramos las garitas de Chilpancingo. Por tierra no entraba nada, más que lo que nosotros decíamos que entrara, ¿no? Y bueno, cayó el general Caballero, pero después de una matanza, ¿no? Que todo el mundo recuerda, en 1959, el 19 de septiembre del 59 murieron allí 169 guerrerenses. Jóvenes, adultos, ¿no? Etcétera, ¿no? Y eso, pues, primero héroes por la caída del régimen, ¿no? ¿Y después? La reestructura y después, pues, este, se nos vino encima el mundo. Anarquistas perseguidos. Sí, sí, comunistas. ¿Cómo huyes? Y nos boletinaron. Pues mira, no, la salida no fue tan difícil, ¿no? Porque vimos el panorama ya muy oscuro, ¿no? Nos querían perseguir, hubo especies de linchamientos, ¿no? Contra muchos compañeros y esas cosas. Nos parecía muy injusto y nos sigue pareciendo que fue muy injusto, ¿no? Porque muchos ya estábamos a la mitad de la carrera y tuvimos que emigrar del Estado, ¿no? ¿Y llegas a dónde? A México. Bueno, primero, pues, te boletinan, pues, no puedes ingresar a ninguna universidad, ¿no? Y, pues, bueno, yo tenía historias, ¿no? Amigos, y me llevaron a la UNAM y a través de las consignas de palillo y de muchas gente. Ah, claro, las famosas consignas de palillo. Para los estudiantes. Y los amigos de la época, pues, me lograron inscribir en la UNAM y luego después la invitación de un primo hermano mío, Jesús Camero Sánchez, a vivir en... Que muchos... A morelos. Muchos morelenses lo conocieron muy bien, a Jesús Camero. Fue juez, magistrado aquí, magistrado en Guerrero. Este... Era un personaje, fue un personaje importante. Y cambia la vida, cambia la vida, Uriel, cuando llegas a Morelos. Pero si me permites, vamos a hacer una pausa muy, muy breve. No se vaya. Regresamos con esta conversación. Regresamos con esta conversación. Uriel, logras inscribirte en la UNAM, logras hacer la carrera de abogado, gracias a tu cercanía con buenas personas. Prácticamente estaba yo en los últimos, en los últimos momentos de la cadencia, cuarto, con las baterías casi terminadas, cuando viví la experiencia de mi primo, que me invita a conocer Cuernavaca, porque como él ya vivía aquí y era funcionario del tribunal, le digo, oye, me gusta mucho, la gran ciudad me aplasta, ¿no? Pues vente, vives conmigo. Él vivía una vida de soltero. Su esposa o su pareja vivía en Taxco y él vivía solo aquí en un departamento. Y le dije, pues voy a ver un poco más de la vida de Cuernavaca, ¿no? Muy provinciana en Cuernavaca en esos años, en 1960, en 1961. Y decidí, ¿no? ¿Quedarte aquí? Él era muy amigo del secretario de la universidad, muy joven universidad, porque la universidad, como bien sabes, nació en 1953. La de Morelos es muy joven. Yo, como estudiante de Derecho, entré en 56. ¿Qué vinculas ahí con don Teodoro Lavín? Lo conocí muy rápido, ¿no? Eran los personajes de la época, daban clases en la facultad, me recibieron en la facultad, ¿no? Me dio más trabajo ir a traer mis papeles y hacer el traslape de materia y esas cosas, ¿no? Y fue memorable porque me tocó vivir con hombres, en ese momento muy jóvenes todavía. ¿La autonomía? No, fíjate que ese es un tema, Gina, que a mí me gustaría tratarlo... Más ampliamente. Sí, de manera muy profunda, porque hubo movimientos aquí, pero eran intestinos. Yo sé que de esta entrevista a lo mejor... Como tienen todas las universidades. Se me puede venir encima, pero yo responderé con mucha paciencia, ¿no? Mira, la autonomía de la universidad pública en México se logra a través de Vasconcelos en 1929. ¿De quién eres absoluto admirador? Sí. Nos queda claro. Y además profundo conocedor de su vida y de su obra, ¿no? Porque la verdad lo conozco con gran profundidad, ¿no? Vasconcelos, que lo tenemos ahí en frente... En frente de nosotros. En 1929 va una lucha, hubo sangre en México y es institucional. La autonomía se otorga a la universidad pública y yo... no hay que deducir, ¿no? Si en el país, en Puebla, nacía una universidad pública, pues esa que era pagada por el presupuesto público era autónoma. Autónoma, claro. Pero no considerando, pues, a la autonomía no como soberanía, ¿no? Que en los últimos años en Morelos, híjole, yo me entristecí mucho, ¿no? Porque siempre he sido muy respetuoso de los señores rectores. ¿Por qué? Es de alta dignidad lo que pasa en la vida de una universidad, ¿no? Claro. Y la de Morelos, yo viví las entrañas de la universidad de Morelos. Desde su nacimiento hasta los últimos años del rectorado de Santoveña, por ejemplo, que fui su director jurídico, que todavía, ¿verdad? Pero antes, con Teodoro y con Montalvo y con Fausto Gutiérrez, pues yo viví profundamente, ¿no? La vida de la universidad, ¿no? ¿Te vinculas con la universidad de Morelos? ¿Te quedas a vivir aquí? Sí. ¿En qué momento te casas, llegan tus hijos? ¿Cómo conoces a Marinela? No, pues hubo un carnaval que Valentín inventó para Cuernavaca, que ya desapareció, porque era muy bonito, ¿no? Se volvió un carnaval medio famoso de la época. Era el carnaval. Y Marinela pasó por ahí, una jovencita muy atractiva, ¿no? Muy... y me la había presentado una tía de ella en la universidad, pero ahí me vio en la calle y me hizo con el dedo así, ¿no? Hola. Y todos, cuando caminó, me hizo... y se fue. Todos me dijeron, hasta que te conocimos una con zapatos, con barachos. Y a mí me llamó mucho la atención eso, ¿no? Y luego, después, ¿no? Nos volvimos a ver y con la tía, que era una luchadora importantísima en la vida de Morelos. En su nombre, no lo desconoces, Celia Muñoz Escobar. Ah, claro. ¿No? Ella y don Miguel Salinas, uno de los personajes de aquella época, bantizaron a Marinela. Pero la mamá de Marinela fue la primera poetisa morelense. Cuando don Vicente Estrada Cajigal, al refundar el régimen constitucional del Estado, fundó, más bien refundó los huevos florales morelenses para los poetas, escritores. Y la mamá de Marinela fue la primera laboreada con la flor natural de los huevos florales morelenses. ¿Y cómo lograste que te dieran el sí? Ay, oye, no fue tan fácil. Yo me imagino que no. Tenía un papá, al que solamente de verlo, la figura, el perfil de don Manuel Gáldara me decía, está imponida, ¿eh? Fíjate que le dije a Marinela, oye, Marinela, dile a tu papá, habla con tu papá, porque su mamá murió muy joven y ellos vivían con sus hermanitos. Marinela hizo de mamá los 15 años, de sus hermanos, ¿no? Me dijo, le dije, dile a tu papá, pues que nos queremos casar. ¿Ah, sí, ya, directo? Sí, sí, sí. ¿Qué edad tenían? Pues ella tenía 19, creo, 27, 28. ¿A saltar cunas? Sí. Perdón que te lo diga. Sí, 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 sí. Y dijo ella, sí. Yo le digo, porque era Marinela, siempre fue de un gran carácter. ¿Lo sigue teniendo? Porque, sí, 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 es lo que más admiramos yo y sus hijos. Tiene un gran templo, un gran carácter, toma decisiones muy asertivas. ¿Y dónde se casaron? Aquí en Cuernavaca. Pero fíjate que yo llamé a mi papá y a mi mamá, todavía las carreteras de la costa no funcionaban muy bien y teníamos que volar de Ometepeg, a Yonales de México, un vuelo directo a México. Y le dije a mi papá, papá, pues como se acostumbra, quiero que vengan a pedir a mi novia. Y ya estaban en México, ya habían llegado a México, ya venían para Cuernavaca. Y Don Manuel le dijo a María, no, 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 si es tan hombrecito, que venga él, ¿quién se va a casar contigo? ¿Y qué sentiste? Entonces yo iba entrando porque resulta que vivíamos en un edificio que era de Don Manuel Ganda, era muy grande, allegarista y guerrero. Y yo vivía en un departamento, solo, mi departamento. Entonces, ah, eso sí dice tu papá. Que no reciba a tu papá ni a tu mamá, porque la que tiene que pedir eres tú. ¿Y dónde está tu papá? Ah, ya está en bata porque va a ver el boxe, no sé qué. No, 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 dile que tu mamá me reciba, ahorita. Y ahorita ya sí pediste, y que te dan el sí, sobre todo, sin duda alguna. Bueno, ya me seguirás hablando de esto, vamos a hacer una pausa, es muy breve, volvemos. Sí, hombre, qué barbaridad. Entonces me dices que a Don Manuel, quien se volvería tu suegro, lo que le urgía era terminar de ver el boxe, en lugar de que pidieras a María Aguilar. Yo creo que sí, porque luego dijo, ah, ¿ya lo decidieron? ¿Casarse? Sí, Don Manuel, pues tenemos tamo seriedad ya de decidir. Bueno, si ya lo decidieron, está bien. Entonces yo le repliqué en el sentido de que había dicho que no recibía a mi papá, ¿no? Y eso sí me preocupaba mucho. Claro, después del viaje. Entonces le pedí, ¿no? Con gran propiedad, por supuesto, ¿no? Don Manuel, por favor, reciba a mis papás y me dijo, pero por supuesto. Al día siguiente llegaron mis papás, fue muy ameno, muy bonito, se entendieron muy bien. Mi papá era un intelectual, era lo que se decía un bachiller de ley. Habían sido los dos, mi mamá y mi papá habían sido medalla alta de mirar, ¿no? Mira. En su medio, ¿no? Claro. Fueron pastores hasta morir, ¿eh? Pero maestros. Maestros, maestros, ¿no? De modo que, pues ese es mi origen, ¿no? Es decir, es un origen muy digno, creo yo. Llegan tus hijos después. Uy, han sido mi pasión, ¿eh? He escrito incluso, yo digo que son bellos poemas, ¿no? Dedicados a mis hijos, todos y por separado a veces, ¿no? Sobre todo a la mujer, ¿no? Por su delicadeza y porque tiene una inteligencia, ¿verdad? Muy singular, ¿no? Y es muy brillante, ¿no? Si tú pudieras hacer un balance de tu vida, Uriel, ¿cómo, cómo así brevemente la describirías? ¿Estás contento? Sí, sí. Y esta frase acuñada por mi papá, no por mí, pero yo la repito muy seguido y a mis hijos la conocen. Mi papá se sentaba conmigo en el Río Grande, en Santa Catarina, como una isla y me hablaba de la odisea y decía, mira, tenemos que aprender, pero sobre todo tú, primero a ser feliz y después te ocupas del patrimonio. ¿Sí entiendes? Y yo era muy jovencito, ¿no? Sí, sí, papá. Pero te la voy a traducir, porque si aprendes a ser feliz, vas a ser feliz con lo que te gusta hacer. Y si te gusta hacer y te gusta mucho lo que haces, el dinero va a llegar por allá. Claro. ¿No? Hoy en día, Uriel, tienes esta maravillosa universidad, eres un gran admirador de Vasconcelos. ¿A dónde te ves? ¿A dónde caminas? Pues mira, híjole, para seguir siendo feliz, Gina, yo tengo que hacer ahí un acotamiento, ¿no? Porque yo estuve a punto de cerrar la escuela, tenía en ese momento todavía casi 800 alumnos, ¿eh? Y les dije a la familia, los reuní, oigan, ya son 40 años de servirle con gran alegría al pueblo de Morelos, porque los del otro lado dicen que los que nos hemos dedicado a la educación particular nos hacemos ricos de la... No necesariamente. No, por supuesto que no. En estos tiempos tampoco. Y menos en esta institución. Nosotros, cuando yo la fundé como preparatoria popular nocturna, José Vasconcelos, cobrábamos 8 pesos. Imagínate. Al mes. El padre en el Colón, el padre Caraza, cobraba 200. Imagínate. Aquellos años. Y decía el padre, aquí el único que beca, que da becas, y la tiene becada a todos, es Uriel Carmona. Ese joven extraordinario, el padre lo decía públicamente, ¿eh? Y así se ha quedado. Así se ha venido quedando. Yo quería cerrar porque... No porque estaba cansado. También tengo una frase. He vivido mucho y me he cansado poco. Pero creí que había llegado al límite de devolverle al Estado. Lo que el Estado de alguna manera sentía que te había dado. Y es su obligación para temas que sigan, ¿no? Y porque estaba yo viendo un crecimiento enorme y, bueno, yo respondo lo que digo, ¿no? Han convertido a la educación en una mercancía, se han asociado para abrir universidades tras universidad tras universidad, gente que no hace de la educación un apostolado. Y debe ser un apostolado. Y eso me duele muchísimo porque le han quitado todas esas con una competencia desleal. Porque en esta institución se han hecho las cosas bien, con gran decoro, con gran dignidad para sacar hombres de bien, ¿no? Buenos, con grandes fortalezas. De modo que, bueno, yo estoy feliz por eso, ¿no? Pero se levantó la mano y dijo, papá, esto fue un sueño tuyo, yo no quiero que se acabe. Lo continuo y lo mejoro. Y lo voy a continuar después de trabajar más de 15 años con su mamá, ¿eh? Satisfecho con la vida. Sí, totalmente satisfecho. Estoy sano. Claro, es fantástico. Hay algo que volverías a hacer de otra manera. Ay, no, ¿eh? ¿Algún secreto que contar o que no contar? Oye, el fiscal, nomás por nombrarlo así de salida, el fiscal un día le dije, oye, hijo, ¿te gusta tu carrera? Papá, si volviera a nacer, volvería a estudiar. Yo igual, si volviera a nacer, tendría que hacer el mismo recorrido, porque hemos sido felices haciendo las cosas con amor, tocando las cosas con amor. ¿Qué ha faltado algo por hacer? Un pendiente que digas, esto se me fue. Bueno, estoy a punto y me da mucha tristeza que no lo veas ahorita, pero tengo ya en prensa, ¿no? Me prestaron un domi ya muy acabado para entrar a la corrección. ¿Tú lo sabes? Sí, es todo un proceso. Como corrector de estilos, ¿no? No, y creo que una vida muy grata, muy plena, muy llena de cosas interesantísimas. Y sobre todo, mucho que contar y mucho que hacer todavía. Pero fíjate, todavía no estaba yo muy ubicado. Voy a hacer un poco de feedback. Me contrataron un maestro de la Facultad de Derecho y me dijo, oye, qué bien escribes, qué bien. Fíjate que don Isidro Favela, que pasa unas temporadas muy largas por su trabajo en Morelos, está buscando un corrector de estilos. Mira nada más que suerte. Pero ese sería un capítulo muy largo, ¿no? Claro. Porque trabajé con don Isidro Favela. También corrigiendo. Sí, corrigiendo sus memorias, ¿no? Yo conocí los primeros textos de la vida de don Gabran González en Chihuahua. Él fue secretario de Carranza. Qué maravilla. Y de Madero. Haberte podido meter en la historia de esa manera. No, hombre. Pues mira, ya me metieron, ¿eh? Porque si ves el librero, por ahí está la enciclopedia guerrerense, que yo creo que ahí te vamos a tener que meter a ti, pero forzosamente. Ah, habrá que leer qué hiciste en esa enciclopedia. No, pues ya formo parte de la galería. Pero el caso que está. Alguien me metió. Así sucede a veces. Y ahí estoy, ¿no? En el diccionario enciclopédico de Guerrero, ¿no? De los sin hombres sin luz. Te agradezco muchísimo. No, hombre, al contrario. Muchísimas estas conversaciones. Al contrario, tú eres. Es cálida y sabrosa. Es meternos en la historia. Bienvenida a esta casa tuya, ¿no? Te tenemos desde hace muchos años, porque yo sé que eres acapulgueña. Así es. Mi paisana. Casi, casi. Y además porque me recuerdas a mi mamá por los ojos, ¿no? Porque ella los tenía azules, azules. Y yo termino, creo que con esto, ¿no? Una vez le reclamé a mi mamá que por qué yo no tenía, bueno. Los ojos azules. Sí, tan azules como ella. Como ella, ¿no? Y me dijo, ay, y un día le dije, creo que no soy tu hijo. Y que se enoja. Pues sí, por supuesto. Porque el hijo único, lo de la mamá, me dijo, mira, no me vuelvas a decir eso, ¿eh? Porque tu papá y yo, cuando decidimos que tú nacieras, dijimos, a este, pura inteligencia. Y que me la voy creyendo. Muchísimas gracias, Uriel, por esta conversación. Y como siempre, gracias a usted por habernos acompañado. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!